hola y ae queridos amigos llegó finalmente el martes si el martes con golazo guaymashen y estudiantil porteño acá con nosotros si estudiantil porteño que siempre participa mucho en las redes sociales en verdad que este año estuvieron un poquito flocos pero en el golazo guaymashen se zarparan eran muchos chicos estuvo muy ordenado y obviamente ustedes van a ver un poquito de como fue todo eso toda esta movida y impresionante todo lo que pasó ahí yo les dejo un poquitito y ya volvemos y también lo que pasó y y ¡Gracias! 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 ¡Muy bien gente de Porteño! ¡Felicitaciones! ¡Todo muy lindo! Pero vamos a ver ahora los puntos. ¿Cuántos puntos hizo estudiantil Porteño en nuestro desafío del golazo de Macher? ¡Oh! ¡Fantástico! ¡Fantástico! Y ahora vamos a ver nuestro ranking de la alegría porque con ranking de la alegría es la única forma de comparar cómo fueron los pequeñines en este hermoso desafío. ¡Muy bien! Y por ahí quedamos. Todo muy lindo. Nuestro ranking se va cerrando. Se va cerrando. Quedó muy poquito de los episodios de este año. Ya va finalizando todo. Así que quedate atento. Comparte el video. Deja tu comentario porque todavía hay tiempo de que vaya a grabar a tu club. Así que... ¡Los veo el próximo jueves! ¡Un beso enorme! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!